Muy buenas noches Minecraft, en esta ocasión voy a mostrarles un barco artillero, en esta ocasión le he puesto el obus con dinamita, pues comencemos, vamos a ponerle aquí, artillero, ok, lo posicionamos, no lo aparece, lo aparece para acá, le ponemos cargar y ya desaparecemos, como hay una cuestión de que cada vez que los dispensadores se reinician, cada vez que se ponen, pues aquí vemos como ha lanzado cada uno de los dispensadores una carga dinamita, o una carga de asignas, o una carga de flechas, de forma automática, por ejemplo, esta estructura tiene varios cañones, aquí tiene el clásico lanza dinamita, es abriendo este, se carga el este y aquí ahorita dinamita, tiene 7 de cada lado, entonces son 14, tiene 2 frontales, o sea tiene uno de este lado, uno de este lado, es que no se ha cargado muy bien el mapa, por ejemplo aquí tiras, y es lo mismo, un lanza dinamita, un lanza dinamita, y este lado, tiene de este lado, abajo, tiene lanza flechas, con esta palanca, lo prendes y lanza flechas, ven, para proteger la parte de atrás del barco, ok, también la parte de delante tiene flechas, aquí tiene flechas, como vean, con esas flechas, ves, esto es un obus de, no se pasado, aquí le prendes, y luego le prendes aquí, y le dispara esto para allá, ven, es como un obus precario, o un obus anterior al moderno que activé, un antepasado del obus que hice de automático, ese es el obus primitivo, por decirlo así, que más tiene, arriba tienen todos los spawns, esta forma, aquí se forma grava o piedra, rompes este y se vuelve a formar, rompes este y se vuelve a formar, entonces ya no tienes que bajar a buscar piedras, sino que ahí se genera solito, aquí abajo tiene carga asignas, y eso se activa con una palanca que se enciende de este lado, uno se mete por acá, y ve por aquí, y esa palanca la activa uno, y cada uno que activa la palanca, pues aquí tengo el lag no porque tengo el video y la aplicación, pero bueno, que como voy a tener que romper, porque el lag no me deja salir, como verán, está arrojando cargas asignas, es muy divertido, o sea, tiene para aventar dinamita, tiene para aventar flechas, y tiene para aventar cargas asignas, como si fuera un verdadero barco de guerra, bueno, hasta aquí el video, gracias.